La Banda de Música de la Villa de los Barcos, en reconocimiento a Don Tomás Infante Román, por su labor, entrega y esfuerzo en llevar con orgullo y mérito a este grupo humano de músicos, que gracias a él que estamos celebrando el Día de Nuestra Patrona Santa Cecilia, 20 años llevamos ya, gracias a él, de convivencia, de misa, de concierto, para los abuelos de nuestro pueblo, que siempre se volcaban para que disfrutaran y bailarse bajo los sones del pasodoble que les brindábamos. Gracias, Tomás, gracias, Maestro, por hacer realidad todo esto. Y estamos viviendo, viviendo que no es otra cosa que ser miembro de esta gran banda de música. Deseamos que el de todo corazón, vos veas contar con tu servicio. Con orgullo y de todo corazón, la Banda de Música te hace entrega de este mecanismo. ¡Bien!